Resiliencia, palabra que define al equipo olímpico de atletas refugiados. Desplazados a causa de los conflictos y en algunos casos la persecución, estos atletas han tenido una segunda oportunidad para continuar con sus carreras deportivas y construir un futuro mejor, gracias al Comité Olímpico Internacional y la Agencia de la ONU para los Refugiados. El equipo compitió por primera vez en los Juegos Olímpicos de Río y este año se suman 18 atletas más para alcanzar un puesto en el podio y obtener las tan anheladas medallas olímpicas en Tokio. Entre los 29 atletas, el venezolano Eldrick Sela Rodríguez es el único deportista representando el continente americano. En una entrevista con la Agencia de la ONU para los Refugiados, el boxeador, que encontró asilo político en Trinidad y Tobago, compartió que no hubo un día en el que no pensara en ir a los Juegos Olímpicos. Ahora Rodríguez, al igual que los otros atletas del equipo olímpico de refugiados, tendrán una bandera para representar en Tokio y demostrar cómo han afrontado las adversidades impuestas por sus países de origen. ¡Gracias! ¡Gracias!